Escúchame todo lo que tengo que decirte En día que un sombra se ha limpar Digo a realizar lo que mejor suelen hacer Y sin comer o ni beber Tengas dos navíos Será el comienzo de tu propia flota Y tú comerás el más gran guioso buque insignia ¿Y quién no va a discutir? Pero la esmeralda Nómbrame capitán Como que explicaba en este momento Pero me agrega el juego de pabellón Que te regalé que es por cinto el mismo Quienes vas a ser presentado como el ¿Lo comprendes ahora? Y como contraparquiga no querrás que no Mata al muchachorro Por favor, mata al muchacho Pero todavía no Es mejor que lo realices cuando la maldición Desaparezca Un ejemplo Después se me queda Que los hombres en el rincón Seguirriba El último Todo es que un principio Es el que supiste mi nombre Sí Y compraré un sombrero Uno bien enorme Como doro Nos ponemos de acuerdo Todos los hombres Ubica todos los buques ¡Uh! Mis discúlidas Tú gasqué las órdenes Caballero ¡Hemos un buen paseo! Buenos días Las dos